bienvenidos una vez más el día de hoy quiero que me acompañen a abrir este paquete que me acaba de llegar la verdad es que estoy bien contenta y bien emocionada porque no sé qué es lo que trae este paquetito viene de una persona muy muy especial bueno sí sé que trae la entrada al swap que ahorita tengo este que está corriendo ahorita pero pues no me imaginaba yo que fuera a ser una caja tan grande y bueno pues qué les parece si se quedan acompañarme para que descubramos juntos qué es lo que viene ahí pues aquí está miren esto es lo primero que viene son seis bolsas iguales estas son las entradas de su swap que jamás me hubiera imaginado que fuesen tan grandes y bueno está antes de seguir quiero quiero platicarles quiero comentarles para que sepan de quién viene es una persona muy muy especial es una mujer que yo sé que muchos de ustedes han oído hablar de ella no tiene un canal pero sí es una persona una mujer que está muy activa dentro de los canales de uñas siempre apoyando siempre dejando un mensaje bello palabras hermosas su nombre es alma xochitl de verdad que es una mujer impresionante porque es una súper guerrera es una mamá impresionante es una amiga increíble es una mujer que siempre tiene una palabra de aliento un mensaje atinado al momento ella fue participante del concurso de acrílico que se estuvo realizando de principiantes y ganó una de los nombramientos especiales por así decirlo a la más entusiasta porque ella nunca se dejó caer ella nunca se sintió triste ni molesta ni 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 mostró nada que vaya que dijera bueno esto no me gusta siempre le buscaba el lado bueno las cosas siempre nos inyectaba aliento siempre nos decía vamos por lo mejor entonces bueno yo la verdad es que no esperaba esto ella me me hizo el honor de entrar a mi swap que es un swap especial en esta ocasión no lo hice de manera abierta porque quería realizarlo más bien con personas que estuvieran muy cercanas a mí ya que era un swap con con características muy especiales y ya les voy a estar platicando bien a bien qué es perdón tuve que interrumpir un momento porque éste llegaron a la puerta pero bueno regresando a lo que les comentaba tengo la fortuna de conocer personas como alma alma social alma social elizalde que aquí yo sé que ella va a estar presente en este vídeo que me han demostrado de muchísimas maneras que existen personas buenas que hay personas muy sinceras que aunque no las conozca uno personalmente puede uno confiar en ellas y bueno yo quisiera si ustedes tuvieran la oportunidad de conocerla sabrían que es cierto lo que digo no tengo palabras de verdad quisiera decirles mil cosas quisiera poder tenerla aquí enfrente poder decirle lo mucho que la quiero que la admiro y no porque me haya mandado algo sino porque la conozco porque me ha permitido estar en su perdón estar en su entorno familiar este conocer un poquito más de ella como ella ha conocido de mí y bueno aunque habrá muchas personas que no les caigo bien que les moleste y etcétera que que piensen todo lo contrario también hay personas tan buenas como ella y como otras tantas amigas que ya he mencionado y que quiero mucho pero en esta ocasión al mitad muchas gracias está este vídeo es muy especial para mí no sé lo que mandaste apenas lo voy a ir sacando pero de verdad que estoy sorprendida porque siempre lo he dicho y te lo he dicho infinidad de veces eres tan grande tan grande como mujer como persona que que de verdad no puedo creer que exista eres una un ángel que dios puso en mi camino igual que muchas de verdad no quiero que dejar fuera nadie por eso mencionó este específicamente al mitad pero bueno pues acompáñenme ya ya les di una introducción y les decía pues estas bolsas son son las entradas al swap imagínense cómo va a estar todo esto son en total se pidieron siete ella mandó pues seis así de este tamaño vienen así cerradas y así cerradas es como se van a ir y bueno pues vamos a sacar la que es para mí les parece dejen me desocupo tantito no cabe toda la bolsa en la imagen aquí pueden ver ustedes voy a a destaparla y luego ya vamos sacando las cosas para que podamos verlas miren de lo emocionada que estoy ya me corté perdónenme no sé qué me está pasando creo que me ganó la emoción voy a limpiarme y y ahora sí nos ponemos a ver lo que viene bueno pues ya ya regresé la verdad no sé qué me pasa me arde muchísimo la garganta estoy hablando mil disculpas de veras por esto que me pasó no quiero editar el vídeo para que no no se pierda la continuidad voy a hablar un poquito más bajo porque de verdad no sé qué es me duele muchísimo muchísimo la garganta de un momento a otro me empezó a a molestar como si me estuvieran metiendo navajas no sé fue algo muy extraño pero pero bueno vamos a continuar lo primero que voy a sacar esta bolsa rosa voy a hacer un ladito la bolsa grande y ya les voy mostrando esto hay que hemos de verlo así este ay qué cosa tan preciosa miren nada más aquí trae un espejo y es para poner aquí los aretes los collares está divino divino en serio está preciosísimo pesado es como como del material de los maniquis reales está muy muy bonito gracias alma hermosa y bueno de la bolsa lo que sigue es esta torre que está increíble como muchos de ustedes saben a mí me gustan muchísimo las torres Eiffel de hecho pues ya tengo un tiempo coleccionándolas y miren esta esta divinura voy a a sacarla de la bolsa para que puedan verla bien agarré unas tijeras que no veras pero bueno es esta de metal que está divina miren nada más ya en alguna oportunidad les voy a a mostrar mi mi colección para que puedan ustedes verla viene esta cajita trae una una notita muy hermosa de verdad alma te quiero mucho mucho muchas gracias por por todos estos detalles me siento bien ah halagada me siento bien bien contenta en serio que no era necesario tanto como siempre les digo o sea es lo que yo les comparto lo hago de de corazón lo hago porque así soy porque de verdad me nace hacerlo y y no es porque quiera recibir algo a cambio a mí esto me llena de de emoción de verdad ay dios es otra muñeca bueno es el ay que bonito miren es otra de estas que también es para para ponerlos para ponerlos los aretes ahí lo estoy poniendo al revés miren que bonito el detalle del vestido ay aquí trae su su dinerito para el regreso del swap miren que belleza que cosas tan hermosas en serio que hay tantas cosas bonitas que a veces uno ni se imagina lo lo que se puede encontrar verdad a ver y bueno acá viene aparte esta otra bolsa es la que vamos a abrir parece ser que ya se me está pasando un poquito lo que es el dolor dice dicen mis hijas que pensaron que que ya estaba llorando les digo yo creo que se me juntaron la emoción y las ganas si se me cerro la garganta ahi vienen un buen de cosas chicos a ver voy a a sacar una por una que bonito es un platito de de plástico pero es como en forma de charolita a ver donde se abre miren a ver voy a hacer esto a un lado para que podamos ver bien todo estoy luchando con la cosa miren que bonito esta me encanta me encanta de verdad me encanta me encanta me voy a sacar aqui el papelito este que le ponemos a las aquí viene algo envuelto veamos que es lo envolvio super bien y luego aparte llego rapidisimo porque ella apenas lo envio el dia de ayer ayer y hoy mismo lo trajeron ay dios miren que cosa tan hermosa nunca habia visto algo de este tamaño que bonito esta híjole que hermoso de verdad dulces dice un pequeño dulce para alguien tan dulce como tu mis favoritos los los de tamarindo el pelon ay que rico chicos de otros paises ustedes no saben lo que es esto de veras no saben lo que se pierden estos son dulces de tamarindo picocito rico como pulpa con un toque de azucar que son riquisimos y estas son unas paletas que tienen como efervescencia son en forma de tarro de cerveza así que imagínense están muy muy ricas trae un buen de cosas aquí adentro a ver esto es parece que ya se me paso ahora si ya ya puedo hablar bien es una paleta creo yo si no me equivoco oye es que a veces no sabe uno ni como se abre ni da miedo ir a quebrar espérenme ay 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 así es miren en forma de manzana trae aquí lo que son las sombras huele huele riquísimo trae el polvo compacto trae unos globos acá trae su espejo rubor y aquí trae sus pequeñas brochas miren que bonito que bonito está a ver como va así no así va ay es una hermosura para traerlo en la bolsa esta perfecta les digo que vienen un buen de cosas aquí adentro dice un solis ay mi hermosa miren aquí trae este que es como un pastillero chiquito ideal para los cristalitos a mi me gustan muchísimo este tipo de cosas y este es un mix que ella hizo se llama perfect love vamos a abrirlo se ve bien bonito los tonos que utilizó miren trae ah cola de sirena trae mini cola trae estrellas trae glitter crispies en azul aquí me eche un poquito azul plata ay está bien bonito eh está bien bello lo voy a estar usando muy pronto en algún set que les voy a compartir acá viene ay que padre ay vienen muchas cosas de verdad que no era necesario que te molestaras con tanto es super bonito todo la cucharita de metal mire ahí va en el descanse en el posa cucharas vienen estos deditos ay estos no tenía yo de estos no hay aquí chicas miren como son estos son especiales de los que no traen uña para que no batallamos porque muchas veces en los otros batallamos para pegarle lo que es el tip y miren que padre vienen estos estos no los había visto bueno vienen estos tres deditos trae este que es un porta pinceles que padre miren y lo por abajo también está padre vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí y trae este que es para poner la la resina o los geles cuando estamos trabajando así y ponerlos en la mesa por ejemplo así y ya no tenemos que estar los ladeando estos son bien prácticos a mi me gustan mucho también estos siguen más 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 a ver aquí viene una bolsita con y wow esto es amorosa es un mix también miren qué bonito qué precioso se ve esta es una cintilla con su corta cintilla que estos son bien prácticos también porque traen aquí el filo para poderle cortar sin problema y esto es una una sombra miren aquí ya las destapé son unas sombras metálicas que están bien bonitas incluso estas chicas las que no consiguen efectos en sus ciudades estas les sirven perfecto para hacer este el efecto espejo en las uñas están bien bien bonitas todavía hay más este vídeo para para largo porque vienen un buen de cosas a ver este primero este es un llavero de torre eiffel también y este otro es no sé si es un glitter o es un mix a ver a es un glitter en color morado si se se puede apreciar bien ahí miren qué bonito un glitter extra fino y una torre eiffel dorado y luego este dice ah esta es la entrada de su swap este es su entrada miren la presentación tan hermosa qué bonita bueno esta la voy a dejar así pendiente chicos porque esta se las voy a mostrar en la en la presentación que les decía donde va a ser un desfile de una pasarela de barbies que es lo que pedimos de entrada y va a ser un concurso en las presentaciones para que ustedes me ayuden a elegir la mejor que se va a llevar pues un premio muy especial miren acá en esta bolsita vienen unos fimos bien bonitos aquí viene esta decoración que son estrellitas y corazones disculpenme mi uña acuérdense que les platiqué que me arranqué yo tuve la oíste la tontería de arrancarme mi uña después de haberme lastimado y no se me ha recuperado miren estos stickers estos se ven muy padres en en los pies en un diseño en los pies se ven bien bonitos miren aquí viene una libretita y trae su pluma que bonita el cabellito rosa como a mi me gusta esta otra que es la pinza para hacer el la curva C que por ahí les enseñe en el video pasado de de la de las herramientas y miren esta que bonito esto encapsulado que bonito se ha de ver para un diseño de novias me gusta me llama la atención y bueno eso es todo este que más quiero verdad de verdad que estoy impresionada estoy emocionada encantada fascinada y todo lo que termine nada creo no no tengo las suficientes palabras para agradecerte Alma por todos estos detalles y a ustedes por acompañarme por por dejarme ser parte de ustedes también por tenerme la paciencia y por pues por quererme sobre todo muchísimas gracias de verdad los quiero muchísimo este en lo que yo puedo ayudarles saben que siempre cuentan conmigo y bueno pues aquí estamos a la orden ya saben esperando siempre poder aportar algo y bueno pues gracias por acompañarme en este video tan largo bendiciones éxito y los estoy viendo la próxima vez bye